El sol mañana floriza y arena en el avión Farol, recuerdo en el baral, de rojo, azul, marrón Yo soy color umbilical, buscando perfección El diario que se quema el sol, mi luz, mi voz, mi sol Todo hombre precisa para ser De una madre precisa para ser Espuma de manzana al cielo Negra lana es mi pelo Nariz, mi cara y mis manos Barriga, dos hermanos La miel, la plata y la rana Cabeza y corazón Y el cielo se abre en la mañana El suelo briga en voz Todo hombre precisa para ser De una madre precisa para ser Todo hombre precisa para ser De una madre precisa para ser De una madre precisa para ser